Música Bueno, esto es una corredoría de seguros, estamos inmersos en un proyecto ilusionante, en pleno crecimiento y con posibilidades de expansión en toda la península y en toda Canarias. Estamos aquí en Modos Seguros e iniciando un proyecto con bastante ilusión, porque esto va a suponer un avance, yo creo que para todos estamos ilusionados con todo esto y sobre todo para dar un buen servicio a nuestros clientes e intentar mejorar en todo lo que podamos, unificarnos con otro grupo muy grande y bueno, para mejorar todo esto y que el servicio sea bueno y con ilusión, iniciando todo este proyecto con bastante ilusión. Hemos dado este gran paso para poder integrarnos en un grupo canario por primera vez, una corredoría fuerte como la nuestra, nuestra provincia, se integra en un grupo fuerte en Canarias para poder expandirnos por toda península y a la vez pues con nuestros métodos y nuestra gente podemos hacer este proyecto mucho más grande, con muchas ganas, mucha ilusión y aquí estamos para hacer de todo. Modos Seguros es una corredoría de seguros en plena expansión. Durante el 2021 hemos implantado las bases para hacer un 2022 muy exitoso con implantación ya en la península. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!